Agradezco a Dios y al cielo por todas las mañanas verte despertar Verte abrir tus ojos negros con esa mirada tierna que me llega a iluminar Es que tú eres mi pilar, mi razón de ser, mi complemento Es todita la verdad, así lo siento Es que tú eres la mujer que yo esperaba Con toda el alma mía, bonita, chiquilla Es que tu amor despertó en mí Cosas que no sentía tan linda, mi vida Por eso quiero amarte hasta el final de mis días Y voy a respetarte, de eso no dudes mi niña Es que tu amor despertó en mí Ay maripositas tan linda, mi vida Es que tu amor despertó en mí Cosas que no sentía tan linda, mi vida Por eso quiero amarte hasta el final de mis días Y voy a respetarte, de eso no dudes mi niña Adiós Con mi compadre, por Gito Celedón Los sabaneros y rígidos ¡Hepa! 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 ¡Hepa!